Más de 70 toneladas el día de hoy han sido entregadas a las municipalidades de Ancón, Santa Rosa, la Municipalidad Provincial del Callao y ahora la Municipalidad Distrital de Pachacamac. A través de estas entidades del gobierno local, los alimentos que entrega el programa Jaliguarma serán distribuidos en la población vulnerable, recordando siempre que estos alimentos son alimentos sanos, seguros, nutritivos y que pasan por estrictos controles de calidad. De esta manera, el gobierno central, articulándose con los gobiernos locales, venimos atendiendo a la población que más lo necesita.